Nos encontramos un día más y vamos a mirar cómo utilizar un parámetro de control del tipo YesNow forzando su valor en función de las medidas reales de un elemento. ¿Por qué necesito esta complicación en las familias de detalles? Bueno, en los planos que realizamos a diario hay ciertos elementos que llevan un símbolo y otro que por la información adicional que conllevan usamos Detail Items para reflejar las medidas reales y el espacio real que ocupan. Un ejemplo es un cuadro eléctrico. Si es un cuadro eléctrico de una vivienda sus medidas son muy menores y nos vemos obligados a usar símbolos. En cambio a un cuadro eléctrico de una sala de baja tensión es importante ver que realmente hay suficiente espacio para su colocación. ¿Cómo englobamos esto en una sola familia? Aquí tengo un ejemplo y vamos a mirar cómo funciona. En primer lugar tenemos dos parámetros que definen las medidas en caso de que el cuadro sea demasiado pequeño y vamos a restriccionar estos parámetros con valores absolutos. 250 para la anchura y 600 para la longitud. Luego están los valores reales que vamos a heredar de la familia del cuadro eléctrico. La anchura y longitud. Estos dos parámetros son los que controlan las medidas del Detail Items que son estos que podemos verlos aquí. La anchura y la longitud. Y finalmente tenemos el parámetro de control. Vamos a empezar por este último. Nos interesa que nos diga cuándo el Detail Items tiene medidas reales y cuándo son preestablecidas. Así que vamos a utilizar una instancia if con la condición si la longitud real es más grande que la longitud predefinida para el símbolo que es esta de aquí, if real length más grande que el símbolo length, va a ser verdadero. Y para forzar esto vamos a utilizar una fórmula lógica. Uno es igual a uno. Esto va a forzar que el parámetro realmeasure sea verdadero. Y en caso de que sea falso, vamos a utilizar esta otra fórmula, uno es igual a cero, que nos va a dar un valor falso. Bueno, modificamos un poco los parámetros de longitud a ver si funciona. A ver, si longitud es mayor va a ser verdadero que es verdad. Ahora vamos a poner a 500 que es menor que el símbolo y va a ser falso. Dejamos ahí como está. ¿Qué nos queda? Lo último que nos queda por hacer es la elección entre un valor u otro. Así que el parámetro auxiliar anchura va a depender de si el parámetro de control es verdadero. Usamos lo mismo. una instancia ahí. Si es realmeasure, si es verdadero, entonces va a tener medidas reales. Y si es falso, va a tener las medidas del símbolo. Lo mismo hacemos con el de longitud. Si es verdadero realmeasure va a tener una longitud real. Si no, va a tener la longitud del símbolo que hemos predefinido anteriormente. Bueno, con esto ya tenemos la familia lista. Esta familia está disponible para descargar en RevitMep Funes. Así que os invito a que visitéis el blog y dejéis vuestras opiniones. ¡Gracias!